Gracias. 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 económico y se mantuvo en estos barrios acá marginados, viviendo en condiciones inimaginables, con áreas igual pantanosas, con condiciones, por ahí está la foto, por ahí está la foto, y tenemos varias que pudiéramos demostrar esto. Las dos primeras diapositivas son, que sería esta de la siguiente, que la puedes mostrar allá, la otra, son vistas, no puedo decir típicas del centro histórico de Colón, con todas las problemáticas que tienen actualmente. Simplemente las puse ahí como introducción del tema. Yo voy a empezar por la ley. Si les interesa esto con más detalle, esa ilustración está allá. Ese es el afiche que ven allí, mapa de la ley 47. Es exactamente la misma ilustración. Y allí pueden ver cuáles son los sitios que están protegidos por esta ley. El trazado de este sitio es extremadamente importante en un contexto internacional. Y ahí uno puede ver cómo evolucionó la ciudad. Este plano es de fines ya del siglo XIX, hecho por la compañía del Canal francés, cuando ya estaba organizando todo para venderle a los Estados Unidos todos los objetivos de la empresa. Que aquí pueden ver el colón original y cómo se había extendido aquí hacia el sur. Esta es la avenida del frente y aquí pueden ver las lagunas que todavía existían. Este es el Freight House. O sea que si este es el Freight House, calle Quinta, sería que dividía, que pasaba por el medio de dos lagunas, puedes ver qué es esto que está aquí. Comunicando entonces a la avenida Bolívar que sería lo que está aquí abajo. Entonces eso requiere una gran diversidad arquitectónica de toda clase de estilos que van desde el Neorrenacimiento hasta el Ardeco, pasando por cantidades de cosas insospechadas y de mezclas insospechadas. Vamos a seguir. El Colegio Abel Bravo fue un hito en la historia de la educación panameña, absolutamente producto del gobierno de Enrique Jiménez, de igual manera que es el campus central de la Universidad de Panamá, hecho ahora por uno de los grandes arquitectos del movimiento moderno temprano en Panamá, a Rogelio Díaz, fue una de sus obras primera, después de graduado. Lo que hemos llegado a la conclusión es que la cultura genera ingresos. O sea, yo pienso que ese debe ser, espero que sea una de las metas de esta reunión. Inovemos, busquemos otras formas de estimular que los muchachos entren y lleguen y quieran y amen la historia. Yo amo a mi ciudad y yo hago lo que yo tenga que hacer para mi ciudad. Pero no esperemos a que los gobiernos decidan que ellos quieren hacer. Hay un problema. Tratemos de buscarle solución. No es usual que los centros históricos, y les pongo el ejemplo del tacto antiguo de Panamá, mantienen su papel de articulador de los intercambios económicos, de dirección política, de producción cultural en una región metropolitana. Es decir, el centro de Colón, el centro histórico de Colón, a pesar de los atropellos de los últimos 40, 50 años, sigue siendo el núcleo principal de actividades económicas y culturales del distrito. En Bogotá, pues el plan de reglamento territorial que se formula en el año 2000, que luego tiene unas modificaciones y el que está vigente ahorita es de 2004, pues define los bienes de interés cultural, define un patrimonio cultural. Sigue. A la siguiente. Dice, bueno, el patrimonio cultural construido, que es el que tiene un reflejo en el territorio, está compuesto por cuatro tipos de bienes. Con la ley de cultura se ha hablado, pues, que no solamente el plan de reglamento territorial debe dar las normas para la protección, porque esas son unas normas que se supone solamente son de ordenamiento físico. Y la ley de cultura creó un instrumento de gestión que se llama el Plan Especial de Manera y Protección, que tiene una gran polémica en mi país alrededor de este tema. Los planes son planes que están regulados por la ley de la cultura, por el decreto reglamentario de la ley de cultura y se sobreponen y son de superior grafía a los planes de ordenamiento territorial. Bien, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento que considero de muchísima importancia y también por la posibilidad de conocer la ciudad de Colón. Cuando hablaba con algunos amigos, compañeros, les decía que venía a Colón, todo lo que me decían es que venga a traer contrabando. Es la imagen que tenemos. Pero cuando uno llega a esta ciudad descubre muchas cosas. En las dos horas media, ayer tuvimos la posibilidad de conocer algo de esta ciudad y simplemente me hizo cambiar totalmente la exposición de lo que ustedes van a ver. Creo que no se puede hacer política de centralidad sin política económica. O sea, política urbana, política económica. ¿Por qué? Porque hoy día los centros históricos en general en América Latina se manejan mucho más desde el mercado que desde las políticas públicas. Y el caso de Colón me parece mucho más claro todavía porque no hay una instancia pública hegemónica dentro del conjunto de los poderes locales que existen. Yo conversaba ayer con Colón y me decía la impresión que yo tengo es que es una especie de archiquiélago de poderes. Y entonces creo que es absolutamente claro que el mercado tiene un peso mayor que la política pública. Y ustedes saben lo que ocurre con los mercados. Se monopoliza o hace esta lógica de la invisibilidad para lo cual obviamente que se necesita una resolución del sector público. Y en tercer lugar, un plan urbano, un plan del centro histórico tiene que tener una política de financiamiento. Yo no conozco ningún centro en América Latina que se autofinance. Y esto me parece que es una cosa absolutamente necesaria porque si no se plantean políticas de redistribución de los recursos en términos espaciales dentro de la ciudad o en términos territoriales dentro de un país, estos centros históricos nuestros van a hacerse líquidos en la línea de lo que es la actividad aburrida. En segundo lugar, el tema de la pobreza está concentrada en los centros históricos. Y aquí, bueno, en la mañana ya señalaron esta gran tensión que existe entre riqueza y pobreza. La pobreza está sentada en una riqueza patrimonial impresionante, en una riqueza cultural impresionante, en una riqueza económica impresionante. Y entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Y no hay que olvidarse que la pobreza solo puede existir en este ámbito de la riqueza sobre la base de la densificación. Y la densificación produce problemas de erosión de patrimonio de una manera altamente significativa. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y esto lo comentaba, si me equivoco, ayer o el día a poco, es que lo más, lo que más me ha impresionado en términos de centro histórico, independientemente de la arquitectura, es la trama urbana. La trama urbana es una riqueza histórica increíble. Está constituida por avenidas, se llaman bulevares, está constituida por calles, me llamó mucho la atención esto de los callejones, incluso algunos ya están cerrándose, por lo cual se está rompiendo la trama urbana. Pero también está el perrocarril y también están los muebles. Los muebles le dan la vida a muchas de estas calles, a muchos de estos callejones. Entonces, me parece que este conjunto de elementos son la base testimonial y la base material de la ciudad de Colón. Y aquí vi un mapa que, si no me equivoco, era la demarcación del estado panameño de la zona... Dentro de la zona de Panamá. Exacto. Yo, por ejemplo, retomaría eso para plantear todo eso como son historias. Todos. ¿Por qué digo eso? Porque la historia de Colón no está en la tierra, en la tierra, está en el mar. La historia de Colón viene de la bahía. Y sin embargo, a mí me queda una gran ausencia. Que es, no hay una sensualidad política, no hay una sensualidad cien. Y me parece que el urbanismo, la ciudad, la polis, tiene que construir ese escenario para que haya legitimidad y una autoridad electa, para que haya legitimidad del poder público, para que haya presencia de la democracia de los ciudadanos. ¿No será hora de construir esta sensualidad dentro de Colón? Primero una observación. El frente amplio de Colón ve con preocupación la intención manifiesta de mover del casco de la ciudad la mayoría de las instituciones públicas y la no dinamización de los excesivos lotes baldíos que se mantienen con carácter especulativo frente a la evidente falta de vivienda. Sumado a eso, las comunidades de las afueras creciendo en desorden, sin lógica urbana, ni concepto de ciudadano. El manglar para Colón es de vida y muerte la conservación de los manglares de Colón. Sin la conservación de los manglares, esto va a desaparecer. Sobre todo que este siglo es el siglo del cambio climático. Nosotros tenemos un programa de monitoreo científico que entre las 25 variables que mide, y pueden entrar a internet a ver lo que en Galeta tenemos, uno de esos instrumentos mide el nivel del mar. Y en Galeta desde que se instaló el instrumento de medir el nivel del mar, el calibre que tenemos aquí está subiendo 2, 3, 4, 5, 6 milímetros anuales. Le echamos 50 años adelante o 100 años adelante y en realidad las implicaciones para Colón es, bueno, en el peor de los casos, la hipótesis, nosotros hacemos lo que se llama escenarios. En el caso del peor de los escenarios, si se acelerase el derretimiento de las capas polares y el aumento de los mares, de aquí a 50 años Colón va a estar a nivel del mar y en marea alta bajo el agua como Venecia. Esta es una imagen de Colón. Esta es la ciudad de Colón de la cual venimos hablando. El año pasado, perdón, esta fue la purísima, noviembre de 2010, marcó el pluviómetro de Galeta, este noviembre, la purísima, marcó más o menos 790 milímetros de lluvia. Este noviembre que pasó, el pluviómetro marcó 950 milímetros de lluvia. Y este es el resultado de haber deforestado, de haber rellenado las quebradas con basura, de haberse robado pedazos de terreno a la orilla, porque siempre todo el mundo es más vivo que los demás y entonces el agua no tiene producto de salud. Y esto nos agarró en una luna llena de aguajes, cuando la mar está muy alta y los ríos no pueden desembocar, entonces se van para atrás. ¿Y qué es lo que inunda? Las áreas más bajas. Llega un momento que ni siquiera los camionzotes grandes esos de zona libre podían entrar y salir. Nuestro interés de participar aquí es para dar un poco la experiencia de lo que hemos vivido con relación al entorno marino del casco viejo. Creo que debe ser un ejemplo para que lo que ha sucedido allá no suceda aquí en Colombia. La propuesta del plano final de la ciudad de Panamá, del casco viejo, en donde es muy obvio, tenía dos accesos principales, uno la puerta de mar y la puerta de tierra. Además de unos accesos secundarios que eran una salida al mar. Como ven ustedes, realmente es de gran impacto para el centro histórico este corredor marino. Por más que no lo hayan querido aceptar, la compañía que lo hace y el gobierno, evidentemente esto está fuera de todo contexto. Me parece que la presentación de Sebastián debería ser entendida en el sentido de lo que podría pasar con una cinta costera en Polón. Yo creo que habría que reivindicar la conexión de la ciudad de Polón con el centro histórico y más allá del centro histórico, como hemos visto con la presentación de Stanley, con el MAS, porque últimamente hemos entendido que el vínculo de la ciudad y el mar es fundamental tanto aquí como en la ciudad de Panamá. Buenas tardes. Te voy a presentar el caso de la construcción del plan de revitalización del centro antiguo de Salvador de Bahía en Brasil. El patrimonio de la cultura no es un gasto. Ha sido un gasto porque nos han hecho creer que no es un gasto. La cultura es una inversión. En Francia, un euro invertido en cultura, en patrimonio, trae como beneficio siete euros. Siete euros para territorio. Nunca me impresionó la presentación de Stanley. Es como Caleta puede ser un elemento clave para el futuro de Colón. Colón tiene que tener, como decía Fernando, una dimensión bioceánica. Ya no es ni el ferrocarril, ya no es solamente el canal. Entonces tenemos que encontrar escenarios en los cuales implica el territorio, un territorio en el cual hay un impacto. Lo primero que quiero aclarar, y esto yo pienso que lo sabemos todos, pero quiero enfatizarlo. Cuando hablamos de la ciudad de Colón, no estamos hablando de la lista de lanzamiento. Desde un punto de vista urbanístico y de planificación urbana, una ciudad es la región donde vive la gente que trabaja en esa ciudad. Esa es la definición básica de una ciudad. ¿Qué es lo que normalmente dice la gente? Bueno, hay que sacar a todo el mundo. Entonces, yo tengo un problema, y la solución para ese problema es trasladarlo al otro lado. Es el mismo problema. Es el mismo problema, pero yo no lo quiero aquí. Vamos a echárselo a Cativar. Cativar se encargue de eso. Porque Colón va a tener otro destino. Que tiene que ser, ¿no? ¿Cuál puede ser? El que mencionaba Leo, ¿no? El centro comercial ha sido abierto, ¿no? Una especie de mola. O un museo al aire libre. Entonces, ahora los turistas van a venir a Colón, van a venir aquí de shopping, y todas las calles van a hacer tiendas. ¿No? Es un mola al aire libre. ¿Qué pienso yo que debemos tratar de hacer? Que fue lo que yo intenté hacer en el casco, y voy a hablar de eso en un minuto. Mantener el uso mixto. La ciudad de Colón, como muchos centros históricos, es una ciudad de uso mixto. No es un dormitorio. Tampoco es un parque de oficinas. Tampoco es un mall. Es todo eso y más. Hay tiendas, hay oficinas, hay instituciones, hay gente viviendo, hay escuelas, hay hospitales, hay parques. Y eso es lo que le da la vitalidad a los centros históricos más atractivos del mundo. Es que está todo ahí. Está todo ahí. Al mismo tiempo, interactuando. Entonces, no es un monocultivo. Esto no solo está separando una cosa. Piña. Sino que es piña, y el quineo, el melón, etc. Todo ahí. Esa es la interacción que le da la vida a la ciudad. A mí me ha sorprendido mucho esta ciudad, porque yo venía con una imagen distinta. Básicamente una ciudad del mercado mundial. Y he descubierto una ciudad que tiene una calidad muy grande en su propia estructura. La trama urbana me parece que es muy interesante. Es una trama que combina avenidas, calles, callejones, muelles, la línea del ferrocarril, la zona del puerto, que es lo que le da un carácter bastante especial. Es lo que se llama la existencia de un imaginario colectivo. El Centro Histórico de Colón tiene muchísimos valores patrimoniales, pero lamentablemente está muy deteriorado. Es una arquitectura propia de toda una historia que se refleja en unos elementos muy especiales, en unos edificios de muy alta calidad, en diseño arquitectónico. El Art Deco es realmente muy bonito, pero lamentablemente no hay un reconocimiento político ni de la ciudadanía frente a ese patrimonio y a ese potencial que tienen de una muy buena calidad de ciudad. ¿Qué falta en Colón? ¿Qué podría faltar? Solo los colonenses pueden definirlo. Los colonenses, falta participación, quizás exista esa participación, no lo sé, pero una participación constructiva mirando a un proyecto de futuro. Y yo creo que el nombre de Colón, el nombre de Panamá, el nombre del canal, son nombres mágicos. Falta comunicar sobre Colón. Cuando uno descubre la historia de Colón, es una historia fascinante, la historia del mundo. Y además es la historia del futuro. Ustedes amplían el canal y Colón está en esa parte del mundo. Bueno, el centro histórico de Colón lo encuentro maravilloso. Y tiene un gran potencial, es decir, su valor patrimonial se visibiliza y por lo cual es un gran capital de la ciudad de Colón. Ahora, ¿por qué es maravilloso? Porque se encuentra muy dinámico, gente en la calle, en el espacio público, arquitectura a lo mejor un poquito descuidada, pero todavía esa arquitectura está guardando algunos simbolismos que marcan una identidad, una autenticidad. Entonces, por lo cual creo que es importantísimo ponerlo en valor para que siga siendo un referente en la memoria de la sociedad colonense. ¿No? ¿Ok? Ya, gracias. 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 Gracias.